URIJET es el único urinario con lavamanos transportable. Su fácil traslado y maniobrabilidad lo hacen especial para utilizarlo en zonas de difícil acceso. Cuenta con el tamaño y el peso adecuado para llevarlo a su lugar de instalación, por medio del montacarga, dejando así un urinario cada tres pisos. La instalación de URIJET es muy sencilla. Solo se debe elegir el ángulo adecuado que establezca una mayor privacidad. Cuenta con una bomba de pie que acciona la salida de agua para el lavamanos y la posterior limpieza del urinario. El urinario de autoservicio tiene una sencilla mantención, que requiere la reposición de sus estanques y la adición de un químico. El urinario compacto tiene la alternativa de conectar sus desechos a la red de alcantarillado del edificio en construcción. Además de su fácil traslado entre pisos, esta alternativa reduce considerablemente la pérdida de tiempo en hora sombre, ocasionada por los traslados y disminuye la posibilidad de tiempo ocioso. Los trayectos más cortos permiten una disminución en la tasa de accidentabilidad. Sus características lo hacen prescindir del costoso uso de la pluma y tampoco requiere de un camión de limpieza especial. Su ubicación entre pisos permite mantener un aseo adecuado para la entrega de la obra. Pero URIJET es una solución que pretende ser compatible con el mercado tradicional de baños químicos. Es un elemento extra que establece un servicio integral a esta operación. URIJET, el único urinario con lavamanos transportable, económico y de fácil mantención.